Una explosión irrumpe en una torre petrolífera en el Golfo de México. Los sobrevivientes no pueden detener la explosión y huyen. No es un simulacro, no es un simulacro. Me dije, te levantas o te quedarás aquí y morirás. Dos horas antes, una prueba demostró que el pozo petrolífero era seguro. Ahora, los investigadores deben descubrir cómo una plataforma petrolífera de 560 millones de dólares pudo estallar y tener como resultado el derrame de petróleo marino más grande del mundo. ¿Por qué sucedió? Se tenía una plataforma moderna, compañías capaces, personas muy experimentadas. Esto nunca debió pasar. ¿Qué fue lo que posiblemente salió mal? Los desastres no ocurren por sí solos. Son una cadena de eventos críticos. Descubra las pistas y haga la cuenta regresiva de esos últimos segundos catastróficos. Alerta en el Golfo de México. Los relatos de los testigos se recrearon para este programa. Todos se tomaron del testimonio oficial de los sobrevivientes. El Golfo de México. A 66 kilómetros de la costa de Luisiana. La plataforma petrolífera Deepwater Horizon. 20 de abril de 2010. El supervisor de mayor jerarquía, Randy Esel, es el jefe del departamento de perforación sobre la plataforma con un historial de seguridad ejemplar. Nos visitaba un grupo selecto de BP y Transocian. Realizaríamos un recorrido general sobre la plataforma. Y una de las últimas áreas a las que fuimos fue a la cubierta de la plataforma, donde ya se desarrollaba la prueba negativa. Ahora haremos la prueba negativa. 5.53 PM. Cabina de perforación. Están retrasados 43 días. La plataforma de perforación especializada se prepara para desconectarse del pozo que ya terminó. El trabajo del equipo casi termina. Como jefe de cuadrilla, el trabajo de Wyman Wheeler es dirigir al personal de perforación. Necesita asegurarse que el pozo no tenga fugas. Y si las tuviera, dispararía petróleo y gas hacia la plataforma. Realiza una prueba de presión la cual no va de acuerdo a lo estimado. Los monitores muestran una lectura de presión inusual en el pozo. Los kilopascales simplemente aumentan. Mientras que el cambio de turno de las 6 PM se acerca, el equipo nocturno entra a la concurrida cabina de perforación. El supervisor marino Chris Pleasant es el responsable de los sistemas submarinos de la plataforma. Si hay un problema con el pozo, necesita saberlo. Wyman estaba convencido que algo no estaba bien. 8.300 kilopascales. No me lo puedo explicar. Wyman Wheeler piensa que el pozo tiene una fuga. Estoy seguro que tenemos un problema. Estoy convencido de ello. Pero su turno está por terminar. Jason Anderson dirige el turno nocturno. Hay algo mal con este pozo. Nos envía una señal. Anderson comienza otra prueba de presión. Necesitamos hacer otra prueba de presión negativa. Jason me dijo, ¿por qué no vas a comer? Y le dije, bien, puedo comer y regresar. Y él respondió, amigo, no debes hacer eso. Si surge algún problema con esta prueba, te llamaré. Caballeros, bienvenidos. Ya saben por qué estamos aquí. Para celebrar el orgullo del Golfo. En el salón de conferencias, Randy Easell se reunió con los representantes mientras felicitan a la gerencia de la plataforma por su historial de seguridad excelente. En los últimos siete años, esta plataforma no ha estado inactiva. Caballeros, una ronda de aplausos para ustedes mismos y todos sus esfuerzos. Bien hecho. No perdieron tiempo por heridas en el personal en siete años. En la cabina de perforación se realiza la prueba de presión de Anderson. Nuevamente reducen la presión en el pozo y ahora observan y esperan. Pero el hombre que llevó todo esto a cabo, el hombre del momento, es Randy Easell. Randy, por favor, sube. Buen trabajo, Randy. Estamos orgullosos de ti. La prueba de presión de Anderson terminó. Está seguro que el pozo no tiene ninguna fuga. Este es su último turno en la plataforma. Lo ascendieron y está programado para volar a la mañana siguiente. Vi mi reloj y eran las nueve y diez cuando abandoné la cubierta de la plataforma. Le dije, Jason, necesito trabajar en la grúa antes que desconectemos. Y respondió, ¿tienes todo donde debería estar? Y le dije, ¿todo está bien? Antes de acostarse, Randy Easell llama a Anderson. Bien. ¿Cómo te fue la prueba negativa? Dijo, salió bien. La descargamos y observamos por 30 minutos y no hubo ningún flujo. Le dije, está bien, ¿necesitas mi ayuda? Y me dijo, no, amigo, como me había dicho antes. Lo tengo. Voy a dormir. Lo tengo. Estaba así de confiado que todo estaba bien. Bien. 9.31 PM Mientras se preparan para desconectar, el equipo de perforación nota que la presión en el pozo aumentó inesperadamente. Jace, está fuera de control. Nunca antes vi nada como esto. Debajo de la cubierta, el asistente de Chris Plessen pasa los videos del circuito cerrado de cámaras de la plataforma. Dijo, Chris, ¿qué es esa agua? Y le dije, quizá proviene de ese agujero probablemente. Un minuto después, Boogie dijo, veo Lodo. Tomé el teléfono de mi oficina y llamé a la plataforma. Sin ninguna respuesta. Llamé tres veces y no tuve respuesta. Lodo sale abruptamente del pozo y lo lanza 74 metros hacia arriba para luego llover sobre la plataforma. Para impedir un desastre, el equipo sabe que necesitan controlar el pozo inmediatamente. Cierran las válvulas para intentar detener el lodo y el gas inflamable que escapa del pozo. Llamé a Randy, ¡deprisa! El equipo perdió el control. El pozo estallará. Hola. Steve me empezó a decir, tenemos un problema. El pozo estallará. Yo estaba horrorizado. Ya cerraron todo. Dijo, Randy, necesitamos tu ayuda. Voy para allá. Es una noche tranquila con poco viento. Metano altamente inflamable se condensa en la plataforma. Solo necesita de una chispa para inflamarse. Mientras el gas llega al cuarto de motores, los motores diésel se sobre revolucionan y fallan. 9.49 PM Petróleo crudo en llamas vuela cientos de metros en el aire. 126 personas están a bordo. Corren hacia los botes salvavidas. Randy Esel no está con ellos. Me dije a mí mismo, o te levantas o te quedarás aquí y morirás. Mi pierna estaba atrapada en algo, pero la alé tan fuerte como pude y se liberó. Luego, sentí algo que parecía aire. Logré llegar al pasillo y lo que pensé que era aire, en realidad era metano. De hecho, podía sentir gotas. Un costado de mi rostro estaba húmedo. Dizel encuentra a Wyman Wheeler. Tiene heridas serias. Vuelvió algunos pasos con su brazo en mi hombro. Estaba herido. Y dijo, déjame aquí, déjame aquí. Ustedes avancen. Sálvense. Déjame. Vete ya. Y le dije, no. No te dejaremos aquí. No te dejaremos. Antes que pueda salir de la plataforma, Chris Pleasant debe intentar detener el fuego. Corre hacia el puente para activar el sistema de desconexión de emergencia o EDS. Esto cerrará el pozo en el lecho marino y evitará que el petróleo y el gas escapen. Separará la plataforma del pozo. Es la única manera de detener el fuego. La única forma de salvar la plataforma. Dije, nos desconectaremos. Y el capitán me dijo, tranquilízate, no nos desconectaremos. Y dije, debo salir de este pozo. Así que presioné el botón EDS. El petróleo crudo y el gas brotan continuamente del pozo mientras alimentan a las llamas y a las explosiones. El botón de desconexión de emergencias no funcionó. El capitán acudió a mí y dijo, ¿podemos desconectarnos? Le respondí, ya lo hice. La mayoría de los trabajadores escapan mediante los botes salvavidas. Cuando salimos del área de habitaciones, lo primero que vi fue que ambos botes salvavidas ya no estaban. Esel lleva a Wyman Wheeler a una balsa extra. Están entre los últimos en salir. Hay mucha gente que salta al agua. Se ven los botes salvavidas. En el calor abrasador, los últimos hombres sobre la plataforma se lanzan desde más de 18 metros hacia el mar. Las 115 personas que abandonan la plataforma sobreviven. Se reúnen en el barco de abastecimiento que está cerca. Nunca encuentran a Jason Anderson ni al equipo de perforación. Se presume que murieron instantáneamente cuando la explosión se desató en la cubierta. La Deepwater Horizon arde por 36 horas. Luego se hunde. El petróleo crudo se bombea directamente en el Golfo de México. El mundo necesita saber cómo un desastre catastrófico como este pudo golpear a una plataforma con un historial de seguridad extraordinario durante una operación de rutina. Mientras el petróleo empieza a acercarse a costas estadounidenses, el presidente Obama reúne un equipo de investigadores para encontrar respuestas. La catástrofe que se manifieste en el Golfo ahora mismo puede proveer que sea un resultado de la guerra humana. Nombran al geofísico Richard Sears como el consejero científico de la Comisión Nacional del presidente Obama. Trabajó en la industria petrolera toda su carrera y fue vicepresidente de Shell. ¿Por qué sucedió? Se tenía una plataforma moderna, compañías capaces, personas muy experimentadas. Esto nunca debió pasar. ¿Qué fue lo que posiblemente salió mal? Ahora, al recrear los eventos que llevaron al desastre y adentrarnos en la investigación, podemos revelar cómo esta plataforma petrolífera sofisticada pudo explotar, matar 11 y crear el derrame de petróleo marino más grande del mundo. El Deepwater Horizon es la mayor plataforma petrolífera. Tiene el récord de perforar el pozo más profundo del mundo, más de 10.5 kilómetros. Lo dirige TransOcean. Su equipo acaba de terminar de perforar y construir el pozo Macondo para BP. Un tubo de acero enorme conecta a la plataforma con el pozo a 1.500 metros abajo. El pozo se prolonga por unos 4.000 metros en la corteza de la Tierra, donde está lleno de petróleo y gas natural. Una estimación de unos 110 millones de barriles. Pero por ahora, la tripulación no quiere extraer el petróleo. El Deepwater Horizon solo perforará e instalará el pozo. Una plataforma diferente vendrá a extraer el petróleo. El pozo se sellará y lo abandonarán temporalmente. Los investigadores empiezan a inspeccionar el proceso de abandono temporal que se realiza en la plataforma el día de la explosión. Una operación de rutina que el personal realizó muchas veces antes. El abandono temporal es cuando básicamente uno cierra el pozo, coloca tapones de cemento, te aseguras de no tener fugas y que esté estable y sellado. Y en una etapa posterior, podrían ser días, semanas, a veces hasta meses después, una plataforma de completación vendrá y lo conectará con cualquier instalación de producción. Los trabajadores sobrevivientes testifican que el personal de TransOcean colocó un tapón de cemento al fondo del pozo y realizaban pruebas de presión negativas para cerciorarse que el petróleo y el gas no se filtraran. El equipo reduce la presión en el pozo, así que hay menos presión dentro que afuera. Si hay un agujero, los hidrocarburos, petróleo y gas se filtrarán y el equipo verá un aumento en la presión del pozo. El objetivo es asegurarse que el tapón de cemento al fondo del pozo mantenga a los hidrocarburos en su lugar, sin permitirles que se filtren al pozo. Uno debe asegurarse que el petróleo y el gas no ascenderán a la superficie hasta que uno así lo desee. Wyman Wheeler y el equipo de perforación monitorean la presión dentro del pozo. La información sobre la presión también se transmite en directo a las oficinas de BP en Houston. Richard Sears ahora puede ver exactamente lo que la tripulación observó horas y minutos antes de la explosión. La información claramente muestra que la presión aumentó repetidamente a 9700 kilopascales. Si el pozo estaba sellado, la presión debía mantenerse estable. Para Sears, solo hay una explicación. Significa que hubo un agujero por el cual el gas y el petróleo pudieron filtrarse al pozo. Así que no hubo un sellado perfecto al fondo del agujero. Los trabajadores sobrevivientes les dicen a los investigadores que Jason Anderson interpretó los 9600 kilopascales de otra forma. Él creía que la presión en aumento del pozo era una lectura falsa debido al efecto de globo. Pensó que el peso del líquido que viaja por la tubería hasta el lecho marino se comportaba como una bolsa de aire completa y transmitía presión mediante una válvula cerrada, lo cual hizo que la presión del pozo aumentara. El representante en jefe del pozo de BP aceptó la explicación de Jason Anderson sobre el efecto de globo. Finalmente, al ser responsable por decidir si el pozo pasó o falló la prueba, estuvo de acuerdo que los 9700 kilopascales eran una lectura falsa. Pero Richard Sears piensa que estaban equivocados. En nuestro trabajo de investigación, no vimos y no hablamos con nadie que creyera que los 9700 kilopascales podrían deberse a algo llamado el efecto de globo. Hay cosas en los pozos conocidos como efecto de globo, pero tienden a ser pequeños y creemos que esa no era una explicación viable. Claramente no estaban en lo correcto. Exactamente por qué cometieron ese error, no lo sé. El error le costó a Jason Anderson y a 10 de sus colegas sus vidas. El veterano de la industria petrolífera, el profesor Bob B., investigó 30 accidentes mar adentro. Es un experto en el comportamiento humano de los desastres y estudió el Deepwater Horizon muy de cerca. Toxinas dañaron su voz durante su investigación en el colapso del dique de Nueva Orleans en el huracán Katrina. No querían hacer estallar este sistema. No querían morir. Por lo tanto, debe existir una explicación de cómo lo hicieron. Frecuentemente vemos las cosas como queremos que sean y no como son. Así que si creemos que está bien, haremos todo lo que podamos para apoyar esa idea. De manera que encontraron una explicación inverosímil para la presión en la tubería de perforación, porque eso era lo que querían creer. La explicación es simple, lógica y errónea. El equipo de perforación perdió una oportunidad temprana de saber que el pozo podría estallar. En este punto, pudieron haber evitado el desastre. Fue un error serio, pero no irrecuperable. Los investigadores saben que el equipo de perforación optó por realizar otra prueba de presión negativa, dándoles una segunda oportunidad de descubrir el problema. Esta vez, juzgaron la presión del pozo a través de la línea de matar. Una tubería pequeña que conecta a la plataforma con el pozo abajo. Abrieron la línea y la monitorearon por 30 minutos. No hubo flujo, lo cual sugería que la presión en el pozo no aumentaba. Jason Anderson estaba seguro que el petróleo y el gas no se filtraban. El representante en jefe del pozo de BP estuvo de acuerdo. Tres horas después que iniciara la primera prueba, se le dio la autorización al pozo. Pero la información muestra que, en este momento, la presión en la tubería de perforación permaneció en 9,600 kilopascales. Al igual que dos pajillas en un vaso, la tubería de perforación y la línea muerta deberían dar la misma lectura. En una de estas tuberías, la presión es de 9,700 kilopascales en otra pieza de estas tuberías, 1B0, y eso no debería ser así. Lo único que puedo concluir es que, por alguna razón, la línea muerta estaba tapada. Pudiera ser que estaba tapada por algún material extraño, ya sea del pozo o que se introdujo desde la plataforma. No sabemos. No sabemos. Si el personal de TransOcean hubiese interpretado correctamente las pruebas de presión negativas, se hubieran percatado de esto. En este punto, hubieran cerrado el pozo en el lecho marino y evitado la explosión. Pero no lo hicieron. Y lo pagaron con sus vidas. Esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro. Pero ahora, los investigadores necesitan entender por qué el pozo no estaba sellado. Richard Sears se percata que la parte final del pozo se colocó un día antes de la explosión. 19 de abril de 2010. Mientras se perfora el pozo, lo revisten con tubos de acero. Una vez que la última pieza está en su lugar, se bombea cemento hasta el fondo. Se abre paso por los agujeros y rellena el espacio anular en el fondo del pozo. Una vez colocado, el cemento sella el pozo y evita que el petróleo y el gas se filtren. La clave es hacer que el cemento se coloque en el espacio anular uniformemente. El espacio anular está al final de una pieza de tubería que básicamente tiene 5.6 kilómetros de largo, desde la plataforma al fondo del agujero. Uno debe bombear el cemento mediante esa tubería. Por su misma naturaleza, es un poco incierto. En uno de los trabajos más críticos y difíciles en la perforación de un pozo, el personal efectivamente trabaja a ciegas. Es crucial que se aseguren que el último tubo de acero, el revestimiento, esté centrado. Si está fuera del centro, el cemento no podrá fluir uniformemente a su alrededor. Esto deja canales, lo cual permite que el petróleo y el gas se filtren por el pozo. El personal centra el revestimiento con centralizadores, los cuales aseguran que el cemento pueda fluir uniformemente en todos sentidos. El número de centralizadores y la ubicación exacta de ellos es algo que se debe determinar para cada pozo. No existe una receta sobre cuántos centralizadores son suficientes para mantener el revestimiento bien centrado dentro del agujero. La pregunta crucial para Richard Sears es, ¿se instalaron suficientes centralizadores? Decisiones fundamentales con respecto al pozo, con frecuencia se tomaron a 700 kilómetros de la plataforma, en Houston, donde se encontraba el equipo de ingenieros de BP. Los especialistas en cemento, Halliburton, trabajan junto a ellos. El ingeniero de Halliburton, Jesse Gagliano, trabaja en las oficinas de BP. 15 de abril de 2010. Tres días antes de instalar el revestimiento, Gagliano calcula cuántos centralizadores necesitarán. BP tiene seis en la plataforma, pero descubre que no serán suficientes. Al estar su jefe ausente, un empleado de BP toma la iniciativa de embarcar 15 más a la plataforma. Al día siguiente, el jefe, el líder del equipo de BP, John Guide, invierte la decisión. Los centralizadores nuevos son de diferente diseño. Le preocupa que se atasquen mientras bajen por el pozo, un problema que causaría retrasos serios. Richard Sears le sigue la pista a los correos electrónicos entre los miembros del equipo de ingenieros de BP. En resumen, hubo un tráfico de correos electrónicos entre el continente y la plataforma, donde ciertos números de centralizadores, hasta 21, se recomendaron y al final se usaron seis. Los ingenieros de BP debaten cómo ubicar los seis centralizadores. Uno dice, aunque una pieza de tubería recta esté tensionada, no buscará el centro perfecto del agujero a menos que tenga algo que lo centralice. Pero, ¿a quién le importa? Ya se hizo, fin de la historia. Probablemente estaremos bien y obtendremos un buen trabajo con el cemento. Dice que la decisión de John Guide está bien. Prefiere arriesgarse a reparar un mal trabajo con el cemento, que arriesgar que los centralizadores se atasquen cuando bajen por el pozo. Nadie menciona el riesgo en aumento de una explosión. Muy pocos centralizadores pueden haber enviado al pozo hacia el desastre. Pero los investigadores no pueden confirmarlo. Si el revestimiento está fuera de centro, la evidencia está a 5,500 metros debajo del mar. Inaccesible para siempre. Pero existen otras causas posibles que pueden explorarse. Los investigadores necesitan establecer si el cemento que se usó en el pozo cumplía con los estándares. Hay algo que sabemos con seguridad, y es que el petróleo y el gas subieron a la superficie inesperadamente en este pozo. Eso sugiere innegablemente que el cemento al fondo del agujero no cumplió con su trabajo. No mantuvo al petróleo y gas en su lugar como se suponía que debía. Una fórmula única de cemento se prepara para cada pozo. Es una mezcla compleja de cemento en polvo, aditivos químicos y agua. La clave para obtener el cemento correcto es que el mismo sea competente, que se coloque apropiadamente y que tenga la fuerza y características correctas que son necesarias para que soporte la presión que se ejerce sobre él. Los investigadores estudian la fórmula del cemento que Halliburton diseñó para el pozo. ¿Qué tal el Easy Flow? ¿Easy Flow? Mira esto. El agujero del pozo era frágil y necesitaba un cemento ligero. Halliburton y BP acordaron nitrogenarlo, inyectarle burbujas diminutas de nitrógeno para crear una espuma de cemento. Es una decisión controversial a la cual los propietarios de la plataforma TransOcean se opusieron. No confiaban en que el cemento con nitrógeno se mantuviera estable en el pozo a esta profundidad. BP desestima su objeción. Es una operación de cemento más compleja. Si uno no mantiene una espuma estable, las burbujas se fusionan y podrían crear sin problemas vacíos grandes en el cemento detrás del revestimiento o incluso podrían fusionarse y crear canales. Cualquier cosa causaría un desastre. El petróleo y el gas forzarían su camino por el pozo y ascenderían a la superficie sin control. En Louisiana, Halliburton tiene un laboratorio de pruebas de cemento. Febrero, 2010. Realizan pruebas pilotos en espumas de cementos con nitrógeno. Una prueba demuestra que la espuma es inestable. El nitrógeno se escapa. Mira, burbujas. Sí. Los investigadores descubren que Halliburton no advierte expresamente a BP sobre el resultado. Dos meses después, Halliburton reajusta la fórmula del cemento y realiza más pruebas. Esta vez usa cemento y aditivos químicos llevados desde la plataforma. Los resultados demuestran que el nitrógeno todavía se escapa. La espuma de cemento es verdaderamente inestable. Nadie le dice a BP. Un día antes que el cemento se use en el pozo, Halliburton realiza pruebas nuevamente. Esta vez mezcla el cemento por más tiempo. Afirman que funciona, que es estable. Los investigadores necesitan pruebas. Ellos mismos realizan pruebas y llegan a una conclusión diferente. Lo que se encontró fue que la densidad varió desde la parte superior hasta abajo. La situación aquí es que el mismo lodo de cemento no es estable. Los sólidos se depositan en el fondo y eso sugiere que hay un problema con ese cemento líquido y que no es apto para colocarlo en un pozo. Pero esta es exactamente la fórmula que Halliburton colocó en el pozo. 36 horas después de la explosión, la plataforma se hundió. Las tuberías que la conectaban con el pozo cedieron y se rompieron. Por 86 días, petróleo crudo se bombeó directamente al Golfo de México. Un estimado de 5 millones de barriles escaparon y desplegaron un desastre ambiental y económico alrededor de la costa estadounidense del Golfo. Una vez que los pozos de auxilio se perforaron, los cuales taparon permanentemente el pozo Macondo y detuvieron el flujo, los investigadores pudieron empezar a resolver el misterio final. ¿Por qué la desconexión de emergencia no funcionó? Debajo de la plataforma se encuentra la mayor pieza de equipo de seguridad. El seguro de explosiones o BOP es como un tapón gigante con más de 16 metros de alto. Bajo condiciones normales, mientras construían el pozo, el personal usó válvulas para controlar el flujo de fluidos dentro y fuera del pozo. Pero el BOP también tiene una función de emergencia. Está diseñado para prevenir explosiones. En conclusión, había un flujo incontrolable de petróleo y gas que ascendía hacia la superficie. Así que, claramente, el BOP no selló el pozo. Cuando el sistema de desconexión de emergencia de la plataforma o EDS se activa, cizallas o tenazas de acero dentro del BOP se cierran y así cortan la tubería de perforación y cierran el pozo. Luego, el BOP se separa, lo que le permite a la plataforma alejarse. Emergencia, emergencia, emergencia. Los investigadores creen que el intento de Chris Pleasant de activar el EDS falló porque los cables entre la plataforma y el BOP ya estaban dañados debido a la explosión. Pero los BOP se construyeron para lidiar con esto. Si en la plataforma sucede un evento catastrófico, tienen el mayor mecanismo de seguridad, el hombre muerto. Cuando la comunicación entre la plataforma y el BOP se pierde, la función hombre muerto que funciona a base de baterías debería cerrar automáticamente las tenazas. Pero los investigadores descubren que una de las baterías tiene poca energía. Debería contener 27 voltios. Solo tiene 7.6. No lo suficiente para activar el hombre muerto. Transhousen afirma que la batería tenía energía en el momento de la explosión y subsecuentemente se descargó. Puede que no haya forma de saberlo. Vehículos operados remotamente también intentaron obligar a las tenazas a cerrarse desde afuera. Pero el petróleo fluía continuamente. Mientras el BOP funcionó en circunstancias normales, una vez que el pozo empezó a estallar, no pudo lidiar con la presión del petróleo que escapaba. Esto no le sorprende a Bob B. Las compañías que operaban en el Golfo de México ignoraron en gran parte evidencia condenatoria de un estudio realizado por el regulador de la industria en 2002. Realizamos pruebas a escala completa en estos BOP que incluyen el modelo Cameron 2001 BOP en el Deepwater Horizon y el 50% de ellos fallaron en cortar la tubería. 50% fallaron. Otros países dijeron, bien, esto no es aceptable, pero ¿qué haremos aquí? ¿Continuaremos con estas tenazas con la esperanza de que funcionen? Y la esperanza no es una estrategia para la sobrevivencia. Luego de seis meses en investigaciones profundas, la Comisión Nacional identificó los errores que llevaron a la explosión catastrófica en la Deepwater Horizon. La causa primaria fue el cemento que no logró sellar el fondo del pozo. Pero hubo fallas múltiples que provenían directamente de la gerencia de las compañías involucradas y múltiples puntos en los cuales se pudo haber evitado el desastre. A dos días del desastre, se baja el revestimiento por el pozo con solo seis centralizadores, 15 menos de lo que Halliburton recomendó. Es una decisión que tomó BP en Houston, lo cual aumenta el riesgo de la canalización del cemento. A un día del desastre, el cemento con nitrógeno inestable de Halliburton se bombea al pozo para asegurar el revestimiento. Ni BP ni el personal de la plataforma están conscientes de cuántas pruebas falló este cemento. A tres horas 49 minutos del desastre, una prueba muestra que la presión del pozo aumentó. Un trabajador de la plataforma piensa que el trabajo con el cemento está mal y que el pozo tiene una fuga. Otro persuade a las personas que es una lectura falsa. Si el personal de TransOcean hubiera cerrado las válvulas en el BOP en este punto, antes que la explosión comenzara, hubieran sellado el pozo y evitado el desastre. A una hora 54 minutos del desastre, al realizar una segunda prueba de presión, el personal decide que el cemento funcionó y el pozo está sellado. No se percatan que la línea muerta está bloqueada y no lee la presión del pozo. No investigan la discrepancia entre las dos lecturas diferentes y no cierran el pozo. Y así pierden otra oportunidad de prevenir la explosión. A nueve minutos del desastre, el pozo comienza a estallar. Gas natural y petróleo forzaron su camino a través del cemento inestable. Ahora el personal intenta cerrar el pozo, pero el petróleo a inmensa presión se cuela a través del BOP. ¡Ya viene Randy, deprisa! Y no se cierra. Metano altamente inflamable sale del pozo y envuelve a la plataforma. Cuando alcanza la sala de motores, encuentra una chispa. Modena altamente inflamable sale del pozo y envuelve a la plataforma. Los investigadores se convierten en lasättancias. concluyen que bp halliburton y transos en tomaron decisiones equivocadas unilateralmente las cuales aumentaron las probabilidades de que el pozo macondo estallara tomen cualquiera de estas decisiones por separado y está bien son razonables cuando todas estas decisiones se juntan es cuando se le permitió estallar a macondo y nadie en ningún lugar tenía una imagen grande de cómo el sistema encajaba las personas que murieron esa noche en particular no estaban completamente conscientes de la complejidad del sistema los investigadores citaron comunicación ineficiente entre las tres grandes compañías como un factor determinante el deep water horizon estaba lleno de fallas en la comunicación sucedía a bordo de la plataforma sucedía en tierra la comunicación es una explicación mayor para las causas de este desastre cuestionan si la urgencia de velocidad y la eficiencia de costos distrajeron la atención de las personas de los peligros extremos con los que lidiaban para justificar su decisión de usar seis centralizadores el jefe del equipo de pozos de bp john guide mencionó que los 15 adicionales tomarían 10 horas más para instalarlos un gasto significativo ya que hacer operar la plataforma cuesta alrededor de un millón de dólares mientras hay muchas presiones dentro de este negocio para ahorrar tiempo y dinero debe haber una presión igual y puntos de referencia respecto a operaciones y desempeño seguro para que exista ese balance el personal de deep water horizon estaba sumamente consciente que el pozo estaba retrasado 43 días le llamo el soplete sobre el estímulo explosivo uno puede sentir el calor y uno querrá moverse rápido el presupuesto de costo por el pozo fue de 96 millones de dólares bien ahora el costo es de aproximadamente 150 millones de dólares eso es mucho dinero trans ois en culpa en gran parte a bp por el desastre a lebert en afirma que bp no les dio la información esencial acerca del pozo bp reconoció algunas fallas pero afirma que trans ois en hija lebert en también tienen parte de la culpa no quiero decir que no podría pasar nuevamente por supuesto puede pasar nuevamente porque el riesgo nunca desaparece uno no puede disminuir el riesgo a cero siempre está ahí pero la industria necesita hacer todo lo posible para asegurar que no suceda nuevamente